Y fueron vinculados a proceso los dos policías estatales que atropellaron a un soldado de la Guardia Nacional aquí en Puebla la semana pasada, sin embargo, seguirán su proceso en libertad. Aquí le conté que una ciudadana solicitó el apoyo de la Guardia Nacional porque aseguró que elementos de la Policía Estatal querían extorsionarla. Un equipo de la Guardia Nacional acudió a investigar y encontró a los policías que sí, efectivamente, estaban esperando a la mujer para que ella les entregara dinero en una patrulla en la zona del periférico, por el área de Aras. Al hacerlo, es decir, cuando los policías se dan cuenta que vienen soldados de la Guardia Nacional, se bajan de sus unidades, los policías atropellan a uno de los soldados para librarse de él, arrastran el cuerpo del soldado 20 metros. El soldado, por fortuna, sólo sufre lesiones, no le pasa a mayores, no entra en riesgo su vida, pero finalmente los policías tienen que entregarse porque los militares le disparan a las llantas de la patrulla. Así es que hoy esos policías sí, están sometidos a proceso, pero van a seguir su proceso en libertad.